¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Nosotros aquí de regreso con contenido de Diablo 4. Solo nos quedan 10 días para que arranque la temporada 1 de Diablo 4, la estación o la temporada de la malignidad, que va a introducir nuevas mecánicas de juego y todo lo demás. Ahora, ¿cómo te puedes preparar para arrancar esto de lo que sabemos, de lo que está confirmado a través de los desarrolladores? Que hace un par de días hicieron una transmisión para hablar de esto. Hay gente que se ha puesto en un plan muy negativo. Yo considero que en el gran esquema de las cosas, si bien no va a ser una temporada revolucionaria, esto es, el juego no va a cambiar de una forma tan brutal que sea completamente diferente a lo que estás haciendo. Hay que aclarar esto para la gente que no sabe que es la primera vez que juega un RPG de acción y que no sabe cómo son las temporadas. En los juegos donde se introducen, el primero de ellos, que tuvo un funcionamiento así, fue de hecho Diablo 2, necesitas comenzar un nuevo personaje y básicamente arrancar el juego completamente desde cero. En Diablo 4, los desarrolladores metieron un montón de precauciones para que no se vuelva tan tedioso. Entonces, ¿cómo te puedes preparar para esta temporada? Primero, si no lo has hecho, agarra uno de tus personajes del modo de juego normal porque es donde va a ser más sencillo que realices estas acciones y date vuelo explorando todo el mapa porque toda la exploración del mapa se va a heredar para tu personaje de campaña y además para todos los demás personajes que crees justo ahorita o en el futuro. Yo de mientras voy a entregar aquí una misión en lo que seguimos grabando. También, si no lo has hecho porque caíste en esta noción de que este dioso es aburrido, bla, 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 ponerte a buscar todas las estatuas de Lilith y completar lo que es todas tus misiones de renombre ¡Lánzate y hazlo! No tienes hasta el día 18 o el día 20 que es cuando lanza la temporada. Es, si ya lo tienes, súper. Si no lo tienes, busca hacerlo porque vas a heredarle las pociones, los puntos de habilidad, los óvolos y los puntos de paragón a tu personaje de temporada y es una cantidad importante de poder. Son 10 puntos de habilidad, son 500 óvolos extras, son 5 pociones adicionales y 22 puntos de paragón. Unos a través de las estatuas, otros a través de estas recompensas que se pueden cobrar. La buena noticia es que no tienes que hacer todos los calabozos y no tienes que hacer todas las misiones secundarias. Aquí se puede ver en Scots Glen. De hecho, me pasé de los requisitos porque me piqué haciendo calabozos. Si necesitas todas las estatuas de Lilith, no para cumplir las misiones, sino porque las estatuas te dan stats y te dan dos puntos de paragón y hay unas que te dan óvolos. Pero necesitas todas las estatuas. Pero no necesitas todas las misiones. Aquí me hacen falta... Con 10 más son 44, 13 gestas secundarias y me hacen falta 5 calabozos para rellenar todo lo que es Scots Glen. Scots Glen es la región norte del mapa. Todo esto de acá arriba es Scots Glen. No tuve que hacer todo. Las ciudadelas conviene que las termines todas porque son la mayor cantidad de puntos de renombre que vas a sacar. Son 90 puntos de renombre en cada región. Y son 3 ciudadelas en cada región. Creo que son 60... Ah, no, valen 100. Son 300 puntos de renombre por hacer las ciudadelas. Es la manera más rápida de progresar. Si no quieres explorar, o sea, si quieres hacer rápido el renombre, por decir, no, es que me da flojera hacer los puntos de paragón porque eso nada más es a nivel 50. Bueno, no te interesan tanto los óvolos. Nada más quieres los puntos de habilidad y las pociones. Con desbloquear todos los traslocadores, las 3 ciudadelas y descubrir el mapa es más que suficiente para conseguir al menos hasta la mitad de la misión. Yo te sugiero que hagas absolutamente todo. También que termines la campaña para que puedas, porque esto también se lo va a hacer heredar, no nada más a tu personaje de temporada, sino a todos los personajes que vayas creando. Termina lo que es la campaña porque eso te deja inmediatamente saltártela con todos los demás personajes. Si nunca has visto cómo es esto, tú puedes elegir cuando creas un nuevo personaje, aparte de la categoría de personaje, vamos a arrancar un renegado así rapidito, ya le, tu apariencia y todo lo demás, ok, finalizar. En modo normal o en modo hardcore, que en español se llama modo extremo, una vez que tú terminas la campaña, puedes elegir saltarte la campaña y arrancar en modo extremo. Y ahí te va a dar a elegir si lo quieres en modo de temporada o en modo de reino eterno, ok. Y después de seleccionar eso, vas a seleccionar la dificultad en la que quieres arrancar. Entonces, la diferencia cuando tú te saltas la campaña es que ya no tienes que hacer las misiones y heredas. Ya puedes empezar a hacer, por ejemplo, misiones del árbol de murmullos y tienes acceso a los traslocadores de las ciudades principales en automático. Ahorita tienes que redescubrir el mapa, pero una vez que lleguemos al día 18 de julio, que entre el parche de la primera temporada, si tú creas un personaje nuevo que se salta la campaña, va a arrancar con todas las partes del mapa que ya están descubiertas en el personaje que más avance tenga en la cuenta. En este caso vendría a ser tu personaje principal. Ya no vas a ganar renombre a través de descubrir el mapa, simplemente ya lo vas a tener. Y, por ejemplo, aquí checamos y ya tengo desbloqueados los puntos de habilidad. Nunca lo he hecho en Hardcore. Pero si fuera un personaje del modo normal, lo tendría. Tendría ya acceso a todo. Y esto es lo que va a cambiar. Ahora ya no va a importar si lo hiciste en normal o en Hardcore. Vas a poder arrancar un personaje de Hardcore con todo el mapa descubierto, con los puntos de habilidad, con las pociones, con todo lo demás. Y vas a arrancar desde Kiowa Shad y vas a tener acceso a esas cosas. Esa es la verdadera diferencia que va a haber. Ahorita yo, si quiero tener un personaje Hardcore, tengo que arrancar uno y tengo que irlo subiendo poco a poco de nivel para que obtenga las cosas. Por decir, esas, las fórmulas de los elixires también se las vas a heredar a tu personaje. Ya no lo vas a tener que hacer. Entonces, eso quiere decir que aquí no tengo acceso en Hardcore a todos mis materiales de mejora. Y si me matan, me morí. Esa es otra. Eso es lo aterrante de jugar en Hardcore. Ok, ya tengo... Ya tengo algunas cosas, pero no tengo acceso a todas. Y no es que sea muy difícil subir de nivel en los primeros niveles. El problema de Hardcore es sobrevivir más allá de los primeros niveles. Entonces, aquí tengo que descubrir todo el mapa y todo lo demás, pero me lo puedo ahorrar. Me lo puedo ahorrar. Una vez que llegue el día 18, voy a entrar en mi personaje principal y automáticamente le voy a heredar cosas a este personaje. Este no tiene ninguno de los materiales de mejora. No puede crear elixir, no puede mejorar las cosas. Eso se va a acabar. ¿Qué es lo que ha molestado a varias personas? No, es que mi personaje de Hardcore que ya había avanzado un montón y me lo mataron. Pues sí, porque dejaste que lo mataran. Lo dejaste morir o te pasó un accidente y te desconectó el internet, se te mamoció el cliente y se murió. Ni modo, lo tienes que volver a repetir. Una manera de evitarte ese sufrimiento es volver a hacer porque tú quisiste empezar en Hardcore, ni modo. Empieza un personaje en Soft, busca todas las estatuas, descubre todo el mapa, consigue todos los utensilios, todas las mejoras, empieza a acumular materiales que eso es lo que puedes hacer. empezar a acumular los materiales de mejora, empezar a guardar algunas cositas por allí, por allá, para que tu nuevo personaje de temporada arranque con ventajas superiores. Bien. Entonces es eso. los jugadores que se van a quedar en el mundo eterno que es este en el que estamos jugando, así es como se le conoce, es el mundo eterno o el reino eterno. van a tener acceso no a las mecánicas de la temporada que son los corazones malignos, pero van a tener acceso a los artículos únicos y a los nuevos aspectos legendarios. No vas a poder intercambiar algunas cosas de los personajes del mundo eterno o sea, los lo que no sabemos exactamente cómo va a funcionar es los alijos que es esto de acá. entre los personajes del reino eterno sabemos que se comparte todo lo que tengas dentro de tus alijos. Esto es, acá en el pueblito, en los pueblitos principales hay cofres. Compartes el dinero y compartes todo lo que hayas encontrado. Aquí no está, aquí se tiene que comprar y no tengo el dinero porque no tengo acceso al dinero de mi personaje principal porque este es harcón. Eso es lo que no sabemos todavía. Si los harcones o tus alijos que ya compraste en el reino eterno se van a transferir a la temporada. Si es como tradicionalmente es solamente el primero de los cofres se va a compartir y vas a tener que volver a comprar los otros. Se puede del mundo eterno hacia la temporada pero al revés no. y esto es para evitar contaminar a mí. Sin embargo en Hardcore sí me respetó todas las apariencias. Tengo acceso a todas las apariencias que ya tengo desbloqueadas. ¿Ok? ¿Ok? espalda eso también lo puedes heredar? Eso va a ser estándar yo creo para todos los personajes que tus apariencias entonces se van a trasladar de un personaje a otro. ¿Qué otra cosa puedes prepararte para hacer? Sí nos van a dejar compartir nuestro dinero y nos van a dejar compartir los materiales empezar a acumular los materiales porque acaban de dejar que se incremente la cantidad de materiales que puedes guardar. había un máximo aquí en los materiales de 999 de lo que fuera era lo máximo que podías guardar ahora puedes guardar 99.999 de las chingaderas que puedes tener aquí. Entonces sí nos van a dejar compartirlo y aunque no nos dejen compartirlo en tu personaje principal te puedes dedicar a farmear esos 10 días que faltan para el lanzamiento del parche para tener mejoras para el resto de tus personajes. Puedes empezar también a deshacerte de toda tu basura que tengas guardado en los alijos. Esto es tus aspectos legendarios y tus objetos legendarios esos que estabas guardando para tu personaje alterno y todo lo demás realmente no es eficiente y no es eficaz hacerlo porque este juego no funciona como los otros juegos de Diablo donde el equipo está restringido al nivel del monstruo y en los juegos anteriores de Diablo por decir la etapa 1 siempre iba a tener monstruos máximo de nivel 20 y la etapa 2 iba a tener monstruos máximo de nivel 30 y el nivel 3 iba a tener máximo monstruos de nivel 40 y así entonces tú querías parmear ítems específicos tenías que descubrir en qué rango de monstruo podían comenzar a caer y el otro aspecto que restringía esto era el nivel del mundo el nivel de dificultad entonces por ejemplo en Diablo 2 si tú quieres obtener la cresta del Arlequín necesitas estar en el máximo nivel de dificultad y cazar monstruos arriba de nivel 55 me parece y ya con que se cumplieran esas condiciones eran más que suficiente entonces había un proceso de hacer más eficiente el farmeo porque son objetos que tienen una probabilidad de caer del 0.05% o algo así entonces buscabas el calabozo que tuviera la mayor cantidad de monstruos elite dentro de ese calabozo y lo repetías 500 veces o 600 veces o 1000 veces o lo que fuera y el objeto siempre iba a caer con un requerimiento de por decir nivel 45 o nivel 55 no importaba si lo encontrabas a nivel 80 o a nivel 100 que eso es algo que le ha molestado a mucha gente de Diablo 4 que como todos los monstruos escalan a el nivel que tiene tu personaje entonces si tú matas un monstruo de nivel 86 el objeto va a requerir que el personaje sea de nivel 86 para equiparlo entonces no es tan sencillo heredar los objetos que consigues entonces si tú tienes un buen objeto para otro personaje pero el otro personaje apenas es de nivel 5 o 10 no se lo puedes heredar porque va a tener que llegar a ser en algún momento por ejemplo si yo quiero pasarle esta espada a otro personaje que pueda utilizar espada de dos manos el personaje necesita ser nivel 45 por fuerza y si además cometo el error de ponerle un aspecto legendario como este que es de nivel 77 el objeto se va a volver de nivel 77 entonces va a ser mucho más difícil que el herede los objetos de ese modo pero hay un sistema que ya lo explicamos en otro video donde si tú agarras estos alijos los alijos de los jefes del mundo o los alijos de las misiones de murmullo y se los pasas a otro personaje que es de menor nivel te van a soltar objetos sagrados como mínimo y van a ser de nivel 45 entonces realmente nada más necesitas llevar un personaje nuevo a nivel 45 para que pueda empezar a heredar los alijos y es mucho más cómodo transferir un alijo donde sabes que te van a salir 3 o 4 petos por ejemplo o este de acá de guantes que te va a vendar 4 o 5 guantes este porque además es de color naranja y va a garantizar que va a salir al menos un legendario es mucho mejor heredar los alijos que heredar directamente los objetos o los aspectos legendarios entonces esta semana que falta date el tiempo para buscar todas estas porquerías y yo por ejemplo lo voy a hacer en el transcurso de esta semana todos estos objetos de color amarillo los voy a desguazar para mejor heredar materiales de mejora y todos los aspectos legendarios que no sean perfectos o sea que no de el máximo del valor que debe de dar pues también voy a desguazar el objeto porque algunos de estos los he estado guardando durante 20 o 30 niveles y realmente no les he dado uso entonces quiere decir que realmente no los voy a utilizar nada más estoy empleando espacio de una manera estúpida porque no tiene caso que guarde esto esto lo amarillo no tiene caso que lo guarde mucho menos lo de alto nivel solamente convendría si mi personaje alterno estuviera a la par de nivel de mi personaje principal y en ese momento cuando te das cuenta que ya llevas 50 horas en tu personaje principal y que apenas llevas 5 en tu personaje secundario es realmente le voy a dedicar 15 horas por lo menos exclusivamente a subirlo de nivel donde la probabilidad de que me caiga un mejor objeto en el personaje alterno es superior a la mejora que supuestamente le voy a heredar no no lo es igual todos tus aspectos legendarios que tengas extraídos pero que no sean perfectos como por decir este tormenta ósea como pero no me da el máximo de duración o los utilizas en un alterno o de plano los vendes porque no vale la pena que lo hagas o los desguazas o lo imprimes en otro objeto y desguazas el objeto para que al menos te dé materiales legendarios que es el otro uso que le puedes dar a este tipo de cosas este salió casi perfecto vale la pena conservarlo este también está prácticamente perfecto pero estos de 20 cuando tienen un máximo de 25 o 30 este de 22 a 25 realmente no no vale la pena no vale la pena conservarlos entonces deshacerse de todos esos aspectos u objetos legendarios que no están maxeados para hacer espacio para poder farmar y bueno si has tenido la fortuna de que te caigan objetos únicos antes del bug o después del bug que hubo pues estos si los conservas porque bueno en su momento te cayeron en algún punto utilizable pues vale la pena que los que los conserves porque estos no caen todo el tiempo no se pueden extraer y de hecho no están restringidos la gran mayoría a una clase o categoría de personaje excepto cosas muy específicas como las armas bien entonces esa es otra manera en la que te puedes preparar para lo que es la temporada y junta no un montón porque tampoco va a valer la pena un mucho pero preocuparte que el número de gemas de marques que tengas sean perfectamente divisibles entre tres porque en el nuevo parche van a llegar nuevos niveles de gemas y van a llegar gemas nuevas entonces si tú ya eres un personaje ya tienes un pertuno o sea si ya tienes un personaje de arriba de nivel 70 o 80 90 o 100 vas a poder craftear los nuevos niveles de gemas y es un incremento aunque solamente aumentara por ejemplo las joyas que se utiliza el cráneo en la joyería para ponerle armadura adicional a tu personaje con que aumente 100 puntos de armadura el siguiente nivel de joya ya es suficiente para que valga la pena sobre todo para las clases de personaje que no tienen un montón de armadura como el necromante y el hechicero que básicamente están condenados a utilizar cráneos en su joyería tener un 350 para volver en lugar de 750 1050 de armadura nada más equipado en la joyería es un montón de poder y lo tienes que hacer sin importar el costo que tenga en oro y el punto final para prepararte para el lanzamiento de la temporada porque si tú no eres máximo nivel en el reino eterno vas a poder seguir jugando en el reino eterno no es que te van a que esto es algo que mucha gente no ha podido entender porque carece del trasfondo para hacerlo tus personajes que ya tienes van a seguir existiendo en tu lista tus personajes de reino eterno los vas a poder seguir avanzando no importa si eres nivel 15 o eres nivel 85 vas a poder seguir utilizando ese personaje y vas a conservar absolutamente todo lo que ya tienes lo que necesitas es hacer espacio para meter otro personaje adicional y ahí es deshacerte de toda tu basura y acumular la mayor cantidad de recursos posibles porque aunque no quieras jugar o no vayas a jugar las mecánicas nuevas de temporada que esas si te van a forzar a iniciar un personaje desde nivel 1 los nuevos objetos que van a estar disponibles los nuevos aspectos legendarios tu pase de batalla y tus objetos únicos nuevos los vas a poder conseguir con tu personaje base principal entonces hay es esa queja de que es que a nivel exacto que no hay nada que hacer ah bueno ahora vas a tener cosas para hacer a niveles altos o puedes elegir aventártela desde el principio saltándote la campaña con las nuevas mecánicas que van a existir esa es tu elección como jugador bueno déjenle un like al video suscríbanse al canal píquenle a la campanita acá nos vemos vamos a seguir subiendo la serie desde cero y vamos a empezar a subir días y cuando sea el lanzamiento el día 18 que es cuando arranca el parche de temporada vamos a ver si conseguimos algunos de esos objetos nuevos y el día 20 vamos a iniciar un nuevo personaje de temporada para jugar las mecánicas de corazón maligno de la temporada ponganle un like ahí el video de sus comentarios en que nivel están ya maxearon ya mataron a la Uber Lilith y acá nos vemos la siguiente vez